¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un intercambio de manualidades con mi privo. Bueno, también pues son manualidades que nos gustan, así que... Pues vamos a comenzar. Todos los que son... ¿Marta página? ¿Marta página? Son diferentes diseños. Uno para su rueda. Y digo, su amiga. Este va con este. Mejor amigo. Bueno, todavía no está lista. Esperen. Lo vean. Y este es para él, solamente es para él. Y este también va a mi amigo. ¡Cómo vean! Y aquí está lo del comprometimiento de la mitad. Bueno, lo voy a guardar. Nos vamos a dar las cajas a la fecha. ¿Estás listo? ¿Y cómo estás? Bueno. A la de una. A la de dos. Ya la de tres. Salió una patina. A ver, vamos a ver. ¿Cómo vi? ¿Son libre quizás? Miren, a ver. Miren esta chiquitita. Ay, me voy a hacer esconder mis gran pero pequeños secretos. Que solamente los puedo ver. ¿Verdad? Uy, esta me gusta como que es para... La mía, mi vida, mi vida. Ay, miren. ¿Qué me está esto? Aquí voy a hacer unos pequeños dibujos. Y miren, un arbolito. ¡Qué bonito! Bueno, adiós. Bueno, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!